Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos, vuestro canal de cine fantástico, terror y ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de una extraña película posapocalíptica que cuenta en su reparto con actores tan conocidos como Keanu Reeves, Jim Carrey y Jason Momoa. La sinopsis oficial de The Bad Batch, titulada Amor carnal en España, resulta bastante confusa una vez vista. Según esta, estaríamos ante una historia de amor entre un caníbal y una de sus presas. En nuestra opinión, ese resumen resulta acogido por los pelos y muy poco fiel. The Bad Batch, una expresión que hace referencia a los lotes de productos defectuosos, es la segunda película de Annalily Amirpour. La directora de origen iraní causó sensación con su debut, una chica vuelve a casa sola de noche. Aquella mezcla de cine de autor, vampiros y western ponía la mirada en los inadaptados y solitarios habitantes de un lugar inhóspito. En ese sentido, esta nueva obra no queda lejos de esa ópera prima, pero si hablamos de presupuesto, el abismo entre ambas es considerable. El inicio de The Bad Batch es bastante prometedor. Sobre negro se nos presenta el contexto del mundo de la película. Una serie de personas, marcadas como no válidas, están retenidas en algún tipo de instalación a la espera de ser llevados a una tierra desolada en los límites de Texas. Arlen es uno de esos miembros considerados indeseables por la sociedad, y en la primera escena somos testigo de su destierro. Lo que veremos a partir de ahora es, por tanto, una parte pequeña de algo mucho más amplio que no llegaremos a conocer. Nos gusta que se mantenga ese misterio y no se nos enseñe esa sociedad supuestamente normal, centrándonos en el destierro. Algunas de las referencias citadas por Amirpour son Dirty Dancing, Mad Max 2, El Topo o La Chica de Rosa, por lo que os podéis imaginar el pastiche estético y temático que se nos viene encima. La directora mezcla la cultura pop, la tendencia y lo moderno con la suciedad, la violencia y lo salvaje. Su protagonista es algo así como una instagramer tratando de sobrevivir en un mundo de caníbales culturistas en el que no es raro que la gente patine, dibuje o se vaya de rave. De hecho, toda la película parece estar grabada en las últimas horas decadentes de un macro festival, y no es casualidad, ya que parte de la inspiración de Amirpour surge de su experiencia en el festival Burning Man. El mayor interés de The Bad Bats se concentra en sus primeros 20 minutos. El hechizo aún no se ha roto y nos sentimos atrapados por su puesta en escena, su tendencia al fetichismo hortera y su descaro. Y es que hay que ser muy descarado para ambientar una mutilación con semejante banda sonora. Detalles como esos se encandilan y resultan simpáticos, y recuerdan a los Tarantino y Rodríguez más macarras, aunque con un ritmo mucho menos frenético. Por desgracia, esos 20 minutos sirven apenas como prólogo, y lo que sigue nunca consigue alcanzar los mismos niveles de magnetismo. Abandonamos muy pronto a los caníbales, y la historia se desplaza al mucho menos interesante pueblo de Comfort, gobernado por una especie de mesías interpretado por Keanu Reeves. Comienza entonces una sucesión errática de escenas en las que casi todo nos parece vacío y discontinuo. Una colección de sketches aleatorios en los que los personajes, encabezados por los dos sosos protagonistas, ni conectan con nosotros ni nos interesan. Tampoco aportan demasiado los secundarios, y aquí es motivo de enfado que actores como Jim Carrey, Giovanni Ribisi o Keanu Reeves estén tan desaprovechados. Incluso Diego Luna se deja ver por ahí a modo de cameo silencioso y sin acreditar. Ninguno de los actores está bien, pero no parece que sea culpa suya, sino más bien de un desarrollo pobre y un guión muy flojo. La narración de Amir Pugh resulta anárquica y parece que no sabe muy bien qué quiere provocar. Se olvida tanto del contenido como de dotar de carisma a sus personajes. La labor de los actores se ve tan lastrada por ello que ni siquiera tenemos muchas ganas de comentar el deficiente acento cubano de Jason Momoa. Decíamos al principio que no estábamos de acuerdo en que The Bad Batch fuese una historia de amor, y lo decimos porque no hay apenas romance, y si lo hay, es tan insípido que pasa inadvertido. Amir Pugh va tan por libre y es tan poco convencional que cualquier cosa desaparecida una motivación o una evolución de un personaje fluctúa según le venga el viento, resultando en un conjunto desconcertante, aburrido y sobre todo pretencioso. Es una pena que The Bad Batch malgaste tanto los recursos de los que dispone y de que no se haya optado por un camino más paródico. Es difícil salir airoso de un sinsentido así si no dejas claro que no te lo estás tomando muy en serio. No todo el mundo puede ser George Miller. En resumen, si lo que buscas es serie B post apocalíptica, divertida, estúpida y sin complejos, aléjate de The Bad Batch. Antes te recomendamos Blood Drive, la descacharrante serie del canal Syfy que satisfará tu ración de caníbales, psicópatas y fiestas descontroladas en medio del desierto.